Hola amigos, bienvenidos a Castor y estamos en Conan Exiles para continuar donde lo dejamos el último día Recordaréis que tenemos, bueno, el traje a media, nos quedaría hacernos las sandalias Que nos quedan, bueno, un par de trocitos de cuero, tenemos las normales, no, ni siquiera tenemos las normales hechas Nos quedaría entonces hacernos los dos forros, que son, bueno, tenemos que coger mucha piel todavía Y luego hacernos las siguientes, con los dos forros y el cuero, esto lo tenemos así que no hay problema Deberíamos ahora, vamos a echar todo esto aquí, porque moví la caja entonces pues se me vino todo para el inventario otra vez Vamos a echar todo esto aquí, lo que más pese quizás, porque lo tenemos más pesado primero Eso ahí, las semillas que no las quiero, azufre, esto, esto, y esto también quizás, si acaso Vale, podemos dejar eso ahí, no hay problema Y la idea de hoy es seguir cazando Y subir un poquito de nivel, no nos queda nada para subir al... Eh, ah, tenemos que beber, es verdad Nos queda nada para subir al 10 y en el 10 podemos desbloquear el siguiente nivel de armas y todo esto Así que, bien, bien, yo creo que va a ser lo ideal hoy Vamos a comer, beber agua Eh, se me olvidó mirar, por cierto, se me olvidó Echarle un vistazo al tema de la cueva aquella Pero bueno, como podemos ir a cazar y a explorar, podemos ir hacia allí No creo que esté muy lejos de esta parte, eh No la recuerdo yo muy lejos, pero vamos hacia allá Es un minuto Y... y de paso vamos a ver si cazo algo Necesitamos por lo menos 13, 14 más de cuero Yo creo que con un par de animalicos Debería bastar, ya incluso de los normales Pero bueno, por si acaso Cazaremos bastante, como nos va a hacer mucha falta Para el resto de cosas Pues eso, hay que cazar sí o sí Hay que coger un montón de cosas Mira, aquí ya tenemos uno ¡Eh! Que se me va a romper la hacha, por cierto De hecho, se acaba de romper In situ Eh, vamos a repararla Y mientras se está reparando No podemos utilizar No, no tenemos Ah, no tengo No tengo piedra, claro Porque fui de listo, la dejé en casa Necesito piedra, corre, corre Piedra y reparo Vale, cogemos aquí Ay, que estornudo, Dios mío Eh, un poquito más Perfecto Así por lo menos para tener un poco para reparar Hombre, que si no La reparación no la puedo hacer Eh, repárate, hombre Ahí está, no tengo material Y vengo aquí yo a lo loco Un poco más Un poquito más Ahí está Y coge Nada de cuero, tío ¿Really? Me caches la mar La uno que encontramos Y no me da cuero Pues nada Vamos a seguir Colina hacia allá Yo creo que estaba por allí, tíos De verdad os lo digo, eh Pero como estaba tan oculta Encima de las colinas Vete tú a saber por dónde pude estar Eh, por aquí Vinimos el otro día y no estaba No sé si hacia aquí adentro O el siguiente nivel Mira, tenemos una tortuga gigante ahí No, no ¿Cómo se llamaban? ¿Selper Klein o un...? Yo qué sé Cómo se llamaban estos tipos Da igual, no importa Ay, qué malo soy Es verdad que soltaba Directo Venga, una Dos Tres Cuatro Oh, tío Qué rango tiene esto Cinco, fuera Ya está Con cinco bichos ya está Mira, cuatro de piel Once de piel En un momento Otro bicho más Y ya lo tenemos Ya lo tenemos Y ya que estamos Vamos a cazar a este Viene directo Este no se lo piensa, eh Eh, pero yo sé esquivar, amigo Sé esquivar hasta que me das Una más Ajá, pringao No sé cuántas flechas tendré Pero cunden bastante más que antes, eh Debo decir Ahora, yo creo que Que de cuero ya vamos sobrados ¡Wow! ¡Muere! ¡No muere! No me dio tiempo, claro Es que no llegaba la espada puesta Me cago en la leche No me acordé, tú De la espada Y con la espada matamos Pero con esto A palitos no A palitos no se mata Vale, me suena Me suena esta parte, eh Me suena Pero no sé si de eso O de otra cosa que Que hemos visto por ahí Más bichos de esos ¡Uy! Un ciervo ¡Ciervo! Vamos a ver Tema Experiencia Cómo está ¡Oh! Le ha pasado debajo del cuello ¿Really? Tío, pero quieres Te la llevas No Se mueve muy errático ¡Hala! Fuera Estamos a punto de subir, eh A puntísimo Y me llevo Carne sabrosa Carne sabrosa Nada, otro que no da cuero Estáis por fastidiar hoy, eh ¿Verdad? Estáis por fastidiar Nada, vamos a acercarnos por aquí A ver si veo el tema cueva Y la exploramos, eh Que algo tiene que haber, seguro Eh, ¿puede ser aquello? Puede ser, puede ser Puede ser aquello Bichos ahora no, eh Pero tiene pinta de que es aquello, tú Sí, 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 sí Ahí la tenemos, amigos Oh, lo que pasa es que tenemos aquí un montón de De Gruts Un montón de Gruts Por suerte estos no explotan Y mueren Relativamente fácil A ver, tú No Muere Que no quieres Caerte ya Pesado Madre mía Es que hay un montón Uy, menos mal que aquellos de ahí abajo no me vieron, eh Eh, ¿están haciendo poderes? Mira, mira, mira Que ocurriría, eh Que sí Que algo explotó ahí, eh Algo raro Algo he visto explotar ahí No creo que fuera cosa mía Uy, señor 35 de piel en un momento, tú Y aquí hay más, eh Es que aquí hay un montón, tío Mira Uno, dos, tres ¿Really? No No caes así Bueno Suerte que mueren fácil Azufre, mira Chachi Más Yo sé que hay más ¿Qué os he visto? ¿Dos? Con dos golpes mueren Dios, que el arco es crema, eh Te evitas de que te den Un montón de golpes Así va súper easy No te preocupas de nada Ala Más azufre, más piel Estoy empezando a estar en En carga máxima Así que cuidado Pero vamos a entrar aquí Algo tiene que haber, eh O eso espero Vamos, de la última vez Gruta de Hanuman Vamos allá A la gruta de Hanuman, amigos Vale, tenemos piedras preciosas Que se pueden coger Cristal What? Wey Wey Vamos, carga Dale, dale Dale a todos Vamos Uf Vale, vale Ojo, eh Ojo Que aquí Nos pueden tumbar Si vienen más Hay que tener mucho cuidado Déjame echar Una Comida ahí Y una bebida Full comida Full bebida Por favor Ahí Y con esto Deberíamos llenarnos de vida Madre mía Que toña me han metido A ver si se me sube ya Me curo un poco Eh, no coges cristal No me fastidies Que estaba cogiéndolo Ahora mismo Súper guay Ah, no llego Igual porque está muy arriba Estos no se pueden coger Este sí No sé para qué vale Pero yo lo voy a coger todo Ahí Toma 97 Ah, pero parece que ocupa un montón, eh Más cristal por aquí Este se ha roto Vamos a Reparar Fuera carne Eh, ocupa espacio ¿Esto para qué es? Cuando los rostros están posicionados En tierra de manera Lentes rudimentarias Vale Bueno, algo tenemos ahí Reparemos el El piquito Y vamos a coger más, eh Por supuesto, vamos Por supuesto Vamos a coger mucha más Si necesito tirar Luego lo tiro Pero ahora de momento Eh, picar Además que se pica Un montón O sea, no son cuatro cosas Puedo picar más por aquí Mira Otro picado Otro picado 136 Le voy dando la pared Y voy picando todo Este no Este sí Este puede ser ¿Veis? Pego ahí a cualquier parte Y nada De golpe Doscientos y pico, tío Vale Sé que aquí hay bichos, eh Me suena de que había bichos por aquí De hecho Ahí están Me vienen por la espalda, eh Cobardes Atacan muy rápido estos Pero por suerte No bajan mucha vida El problema es que No quiero que me roden Porque Me la pueden liar Pero aquí había algo Hola Que sospechoso Amigos Vale Aquí abajo hay algo Sin duda Algo como ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de coral? Es que es como si pudiera bucear Por ahí debajo Ahora vamos, eh Ahora vamos allí Pero quiero ver esto bien Con claridad ¿Algo de interés? No Nada, por aquí no parece que hay nada Simplemente Es para entrar aquí Por si no queremos saltar, imagino Pero no hay cocodrilos Nada, aquí están los fantasmas estos Pero sigo en saber para qué vale Eh, un libro Esto no estaba antes, ¿verdad? Uy, un montón de cristales Vale, ¿puedo coger los cristales? Cristales Mil millones de cristales Dios, qué locura, tío No sé si valdrán para algo Pero que me los voy a llevar, vamos Eh, he ganado un nivel cogiendo cristales Uh, qué susto Me ha dado el fantasma ¿Tanto sube coger cristales? No, no sube casi nada Pero bueno, supongo que Ya estaba a puntito, ¿verdad? De caramelo No, no se mueve la barra Pero estamos en nivel 10, eh Ahora en cuanto llegamos a casa Ponemos puntos Vale, esto ya está Yo creo que ya está, ya está Amigo, te he robado todos los cristales ¿Qué me cuentas, Hanuman? El monito Se han desaparecido, eh Fantasmas ya no hay aquí Eh, qué escalo Espérate, a ver si pone algo aquí Oh, señor de la oscuridad De hombres que no son hombres Concédenos entereza, sufrimiento A partes iguales Que nuestros cuerpos sean de tu agrado Y nuestros pensamientos se enquieten Busquemos la ira de nuestro interior Y libremosla sobre la tierra No sé qué más ha salido ahí Ponemos nuestro sacrificio en tus manos Aplaca tu sed con la suavidad de la sangre Concédenos la fuerza de tu poder La fuerza eterna de Hanuman Eh, bueno, no sé si vale para algo esto, eh Realmente O sea, sé que está aquí Nos da el librito Pero algo más aparte de esto Bueno, es una cueva de cristal Eso está claro Si necesitamos material para algo Pues aquí lo tenemos Pero no tiene pinta No tiene pinta Yo en cualquier caso Me lo llevo todo Y quizás en casa Podamos hacer algo con él Aquí nada más de momento Eh, para algo servirá Bueno, pues puede ser Ya iremos investigando poco a poco El libro lo guardaremos No sé si tiré los otros Así que... Si los tiramos Pues mala suerte ¿Qué le vamos a hacer? Ojo que pueden salir más aquí, ¿no? Con los Trox No, no parece que salgan más Igual al matarlos Ya en el respawn de ellos Por si acaso vamos a salir por patas Eh, que si me matan ahora Sí que son las risas Y no veo nada Debe ser de noche fuera Sí, noche cerrada Pues nada Volveremos al campamento base A la base directamente Y vamos a echar un vistazo Al tema lentes y todo esto A ver qué es Aquí estamos en casa Con una banda sonora magnífica, eh Parece que no, pero... Tío, la música está muy bien Está muy bien Sí señor Eh, deberíamos tener comida aquí Aparte de putrefactas Que esto es una locura ya ¿No veis? Hay tanta cantidad de comida Que ya me da igual Realmente me da igual Puedo echar aquí todavía más Eh... Material Puedo echar Ahí material Ahí hay que ponerlo aquí Bueno, no pasa nada Vamos aquí Esto aquí Bueno, se gasta Tenemos un montón de material Puede hacerse en la cocina entera Pero realmente Es que no hay sitio, ¿no ves? Como no hay sitio aquí Pues no hay manera de ponerlo Vamos a echar otro montoncito aquí Venga, que vaya haciendo el asado Este troceado, supongo Porque es un montón Vamos a tirar esto aquí Hasta que tengamos un sitio Donde guardar la comida Yo creo que va a ser un descontrol Deberíamos empezar a pensar En hacer una caja, ¿verdad? Porque estamos de sitio Con los cristales Ahora va a ser una locura Aquí no hay manera de ponerlos O sea, aquí no entran más Esto está hasta arriba ya Tenemos las cabezas de los otros Eh... De hecho esto lo habíamos tirado, ¿ves? No sé dónde fue a parar Supongo que lo tiraremos Cuando rompimos la caja aquella Pero no podemos guardarlo Vale Esto lo vamos a guardar aquí Esto también No Sí Azufre Esto lo guardaremos aquí De momento Junto con esto El cuero Ya podemos hacer Los dos forros Si nos hacemos este Vale, pues vamos a hacer Dos cuerdas Supongo Vamos a hacer Una Dos Tres, cuatro Venga Hacemos un par de ellas más Que nos va a sobrar el material Ponemos esto aquí Y hacemos ya Dos forros Nos quedan las piernas ¿Verdad? Ya iba a hacer lo que no era Seguramente No De estas Vale Uno Necesitamos más cuerdas ¿Otra cuerdita más? Teníamos cinco ahí Vale, pues Otras cinco cuerditas más Creo que me voy a quedar corto Sí, necesitamos fibra Básicamente porque la vamos a utilizar También ahora para hacer esa pieza Así que nada Cogemos aquí un par de montoncillos Esto se coge rápido Te vienes aquí al bosque Spameas la E O la pulsas Y ya está Y coges todas las hierbas que quieras Podría coger más Pero el hombre tiene las manos ocupadas Con el pico ¿Qué le vamos a hacer? Ahí Coge todas estas Perfecto 22 Yo creo que es suficiente Pero bueno, pues si acaso Así hacemos un par de 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 cuerdas a más Para hacer el tema del cofre Porque es que no me entra nada encima Ahora mismo voy hasta arriba Cogemos todas estas Y nos hacemos el cofre Venga Vale Lo primero va a ser Hacerse esto Vamos a meter aquí Esto para hacer Vale, que tenemos una Pues hacemos Otra más Nos va a sobrar Cuero Así que bastante bien Porque el siguiente punto Ya exigirá Seguramente un montón Venga Dos hechas Y vamos allá Por las andalias Amigos Nos sobró fibra al final Bastante fibra Sí señor Vamos a coger Los cinco cordeles Porque nos harán falta más Y con las fibras Nos hacemos Pues yo que sé Diez por ejemplo Ahí está Diez cordelitos Que vamos a utilizar Para hacer El El cofre Quizás dos No lo sé No creo que me dé para dos Porque madera Juraré que no tenemos aquí No madera no La hemos dejado O sea No he cogido nada directamente Vale pues dejamos Eso ahí Esto también Vamos a ponernos Equiparnos ya El tema este 77% Parece que más o menos Pesa lo mismo Pesa uno con cinco Peso cerdén No es mucho más Pero sí que es más Pero ahí está Mira nos da Dos de armadura Contra uno de armadura Genial Siguen siendo chanclas Y unos trapos Pero bueno Ya es otra cosa Ya no es lo de antes No es el El ropaje de mendigo Que teníamos aquí Vale esto Lo ponemos aquí Tengo que hacer sitio Para los Para los cristalitos Necesitamos el baúl ya Isofacto Vale pues vamos a poner Las piedras Aquí Ya repararemos Si nos hace falta Y vamos a coger La madera La madera necesaria 100 tronquitos Que vamos a coger rápidamente Para poder Hacer el baúl Si cojo 200 Ya me hago dos Directamente Aunque es mucha madera De nuestro señor Pero bueno Esto en un minuto Lo deberíamos hacer Antes de que caiga la noche Vale se me ha roto la hacha Y estoy hasta arriba de peso Así que De momento Creo Creo que vamos a hacer uno solo Lo tenemos aquí Antes de nada Vamos a ver lo de los puntos Atributos Vamos a buscar Subir uno en esto En vitalidad Y vamos a subir uno En Vale Y en agilidad también Que nos hace falta Y vamos a desbloquear esto Supongo El punto Nivel 10 Que nos va a enseñar Cordel no ¿Dónde estaba el punto? Este es el que tenemos que coger ¿Verdad? Desbloquear 3 puntos Y ya nos enseña Picos buenos Picos y cosas buenas Claro Todo esto lo podemos coger Mira Y la forja no estaría nada mal Vale Desbloqueamos este Tenemos 13 puntos Tiene un montón para gastar Y con esto ya podríamos hacer esto Cuando subamos al 11 Ahora de momento Podríamos hacer El tejadito Bueno Tejados Así Molonguis Bastante curioso este tejado Pero tejados No sé si en el fondo vale para algo Vale Los papiros Telas El curtidor Esto sí que es importante Así que vamos a desbloquear La forja Estoy seco El curtidor Fogata mejorada Podríamos hacer una Ahí Y alguna cosa más interesante Prendida de taxidermista Podríamos poner el troceo este El troceo Sí El trofeo Y un par de velitas Así para El hogar Pero bueno De momento vamos a dejar estos puntitos Dos puntos disponibles Ya tenemos un montón de cosas nuevas Vamos a echar un traguito de agua Un par de ellos Ahí Para estar bien Y un filetaco ahí A tope Estamos a tope Vale Vamos ahora con el baúl Baúl que vamos a poner En cualquier parte Que nos Que nos ocupe Que no ocupe mucho sitio Supongo que la forja La podré meter dentro también Lo veremos ahora Vale Y donde podemos poner el baúl En alguna de estas partes Es que aquí quiero poner Todas las cosas de trabajo Así que vamos a ponerlo por aquí Que no estorbe demasiado Ahí Ahí está Nuestro baúl Y aquí meteremos Las cosas de Mira por ejemplo Los cristales Ya me los quito de encima Que ocupa mucho sitio Pesan un montón Semillas Gusanos Y telas Aquí vamos a quitar Esto de aquí también Esto de momento Lo dejaremos ahí Vale Hierbajos Esto no La fibra Y esto lo podemos dejar aquí Al menos de momento Las pociones Si que las voy a coger Las dos también Tu por ahí Tu por ahí Vamos a dejar un par de pociones ahí Así Y al menos ya Podemos dejar eso Más o menos libre Vamos a coger aquí Unas piedritas 29 están bien 29 piedras Más que nada Para reparar los objetos Y reparamos ahora el hacha Metemos ahí Reparación No Cerrar no Repárate Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Necesitaremos ladrillos Y barra de hierro Para hacer esto Podríamos hacer la fogata Si cogemos un poco de piedra Un poco bastante Y El horno Son 540 Poca broma con esto ¿Y dónde está el curtidor? El curtidor necesitamos cortezas Y todo esto Vale Yo creo que podemos hacerlo Vamos a ir a por la fogata Que se hace relativamente fácil Y el curtidor quizás Será lo siguiente Porque el resto Hay que esperar Sí o sí El resto tenemos que esperar Fórmula seda Uh Con telas de araña Interesting Interesting Vale Vamos a quitar las piedras Ya que estamos también Es material que vamos a coger gratis Bueno gratis A ver Te puedes Ah Es interactuar Arco arenisca 7 piedras 1 de madera Bueno Es mucho Pero De paso Hacemos sitio Ahí está Vale Necesitamos Full piedra Tíos Vamos a coger Toda esta de aquí A ver si me puedo hacer La La historia está mejorada La fogata Primero Vale Creo que ya tenemos Suficiente Vamos a poner la fogata aquí Así no quito esa De momento Al menos de momento Fuera esta recetilla Fogata mejorada Ahí está Fogata mejorada Lo primero Y para el curtidor Necesitaremos un montón de piedra Todavía 260 Tenemos suficiente aquí Vale De sobra Necesitaremos más madera Más maderita Y que más A ver si acaba esto Si 240 Bueno 10 de piedra más Vamos a ponerla Uh Tío Esto es enorme Esto es enorme Chaval Pero mira Esto ya es un Un sitio de caldos Importante Podría meterlo aquí Se solapa con otro terreno Ya ya lo sé Y aquí Dentro de casa chaval Podemos poner la hoguera Eh será un lujo esto Tener aquí la hoguerita en casa Para comer Pero yo creo que lo suyo Es ponerlo fuera Verdad Hacer un patio aquí Para la comida En la entrada Va a ser maravilloso No sé que hacen aquí los bichos Pero bueno Están aquí Vienen a visitarme Vamos a ponerlo aquí Ahí está Buah Chaval La comidita aquí Que nos va a salir rica De hecho mira Vamos a tirar esta de aquí Vamos a coger estas dos Y ponemos los filetacos aquí Ya sé que estoy lleno No te preocupes Eh todo esto para aquí Tendremos que poner madera O vamos a poner Yo que sé esto Dale caña Fríeme todo ahí Que si no se me estropea La semilla la voy a tirar No las quiero para nada Y la siderita Y todo esto La vamos a guardar De esto cuánto tengo Vamos a ver Eh corteza Donde estaba la corteza 16 26 Muy poco todavía Muy poco De esto hay muy muy poco Vale podemos dejar Vamos a dejar las piedras De hecho tenemos aquí Unas pocas más Ahí Y la siderita Vamos a dejar La siderita toda junta Y las piedras Piedras deberíamos tener suficiente Nos hace falta Más Eh corteza Un poco más De madera Y Y más fibras Así que vamos a coger Todo esto ya aquí En estos árboles De aquí Pues creo Creo De verdad Que debería tener suficiente Yo no sé para qué Quiero hasta gusanos Tío o sea Tengo tantos aquí Que me las como todos Eh ¿He tirado fibras? No No he tirado fibras Las he separado sin querer Pero no pasa nada Eh Más carne que metemos por aquí ¿Aún sigues cocinando? Venga Dale caña amiga Que tenemos mucho que hacer Uh Que susto me has dado Tortuga Vale Yo creo que ya tenemos todo Vamos a coger las piedras Ya sé que estoy sobrecargado No te preocupes amiga Si la idea es Poner esto ya Es hacer esto ¿Qué nos queda? Vale Las Las costras estas Y creo que más cuerda ¿Verdad? ¿Cuánta más cuerda? 25 Pues vamos a hacer Las nueve que resta aquí Y Ya debería De sobra De sobra 23 24 25 Ahí está Pues ya podemos hacer esto Crafteamos esto Vamos a liberar un montón de espacio Porque estamos en 122 de peso O sea Un montón Pero en cuanto termine esto Ya vamos a poder hacer Otro nivel de Armaduras Creo Juraría Que aquí Curtimos el cuero Y hacemos otras historias Lo que pasa es que Hasta que tengamos eso prendido No vamos a poder hacer nada De hecho No sé si subiría un nivel con esto Supongo que sí Crafteando esto Lo vamos a ver ahora La marca del Del ratón Nunca falla Así que lo veremos ahora Eh Subes 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 Sí hemos subido No mucho Pero sí hemos subido Vale Y aquí El tema de armaduras Esto ya lo tenemos Está Las siguientes Habría que subir Nivel 15 Hacerse Armero 8 Y artesano oficial Que ese es el punto Que ya tenemos aquí ¿Verdad? Artesano oficial Vale Tenemos que subir A nivel 15 Para que nos salga En el En el armero Supongo Bueno Y desbloquear la armadura Evidentemente Pero ahí está Aquí solo tenemos estas Vamos a poner El curtidor Esto lo vamos a quitar De aquí Vamos a poner El curtidor Pues al lado De esta De las Del trabajo Uf Es bastante grande esto Bastante grande Y ocupa así Pues como que Toda la esquina La podemos poner aquí De hecho Aunque aún tengo que Dejar el sitio Para Para El tema de la escalera Pero bueno ¿Podemos ponerlo aquí? Aquí sí Al lado del cubo Mira Podemos ponerlo Un poquito más Para dejar espacio Ahí Ahí Sí señor Tenemos aquí Nuestro taller de curtido Un cajoncito Aquí Para meter nuestras historias Que va a venir Genial De hecho podemos dejar Más cortes aquí Que nos ha sobrado Ahí vas Perfecto Y tenemos nuestro taller De curtir Taller de curtir Que necesitamos Corteza De hecho mira Ya que la hemos puesto aquí La vamos a sacar de aquí ¿Dónde la he puesto? No tengo ni idea Aquí Por eso hay que coger un montón Porque para curtir El cuero es importante Y solo tenemos que poner Esto Y esto Y ala A darle a curtir Y estas van a curtir Las pieles 15 pieles para curtir Nada mal Nos van a hacer falta Eso seguro Así que habrá que cazar Mucho más Y vamos a quitar Esto de aquí Listo Otra carne podrida Me caches en la mar Vale Lo siguiente sería Hacernos el horno ¿Verdad? ¿Dónde está el horno? Esto El horno Esto sería lo siguiente 540 de piedra No es demasiado Quizás lo podamos coger Y quizás lo podamos coger ahora ¿Cuántos llevamos encima? 24 Lo que pasa es que esto Va a ser un montón de De Bueno, ¿cómo se llama? De De peso Lo que nos va a llevar Entonces Habrá que ir con cuidado En cualquier caso Lo dejaremos por aquí Por hoy Hemos puesto Toda la armadura O sea Nos hemos equipado A 100% La armadura La primera que podemos hacer Después de los harapos Tenemos el taller de curtir Un baúl nuevo Hemos visitado El templo aquel O la cueva Que no Repito No sé si vale para algo Si hay que hacer algo allí Algún sacrificio Alguna historia de estas Pero bueno Algo es El próximo día intentaremos Hacer el horno Hacer un segundo nivel Con escaleras Para dejar taller de trabajo abajo Y arriba Pues nos hacemos una sala Así como de trofeos Y cositas ¿No? Ahora que podemos hacernos También lo de tasa y de armista En los primeros niveles Pues igual está bien La historia Pues nada más Lo dejaremos por aquí Como siempre Si os ha gustado El vídeo Dejadme un like Suscribiros al canal Para más vídeos Como este Y nos veremos en el siguiente Un solo unico Gracias Chao Chao Un solo unico Un solo unico Un solo unico